Arriba, arriba hay otro, arriba hay otro. Arriba ahí está el otro. De vuelta. Arriba de acá está el otro. Y desapareció, boludo. Desapareció donde estábamos filmando, apareció allá. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Mirá ahí, mirá. Lo tengo filmado, boludo. No, 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 no. ¿Querés apoyarte en mi cabeza? Vení, vení, vení. Vení, vení. Son tres, boludo. Ahí, ahí se fue. No, ahí está, boludo. Ahí está, ahí arriba. Se fue recién. Ahí está. Medio en un lado y aparece y desaparece Mirá, ahí está de vuelta Ahí está, ahí lo tengo Mirá, mirá, mirá